La siguiente idea, estamos igual, el viene, el mando, estamos, pero vamos a colapsar, a chequear rápidamente la guardia de él, que lo tenemos aquí, vamos a entrar rápidamente a colapsar aquí, nuevamente, el viene, cuando vemos, uno, dos, desde aquí vamos a cruzar en un martillo, eso, y nos salimos, cuidamos su pierna, vamos a acercar al suporte, venir aquí, abrimos, y ya podríamos, mirad, romper el brazo. Nuevamente despacio, el viene, uno, y lo ven, y puf, entre dos, pero rápidamente, tapados, porque yo puedo calzar de aquí, y él, exactamente, puede sacar su mano, tapados, vamos a cruzar de aquí, que hacemos mucho daño, y lo sacamos del sitio, cuidamos su pierna, que si nos quedamos abiertos, nos puede golpear, chequeamos, y cargamos aquí para, eso es, quito la pierna, abro mi posición, y tiramos, una vez más, un despacio, echando la técnica, sobre uno, dos, chequeo, tres, golpeo, la rodilla, abro, y golpeamos, ¿está bien? Venga.